El Centro de Atención Temprana El Centro de Atención Temprana Viernes día 15 de diciembre de 2017 Bienvenidos a la información de Canal San Roque Televisión Comenzamos El Ayuntamiento y la Asociación Pro Personas con Necesidades Especiales del Campo de Gibraltar Asansul han suscrito un convenio por el cual el consistorio colabora económicamente la labor que se presta en el Centro de Atención Infantil Temprana situado en San Roque Casco El Ayuntamiento y Asansul han firmado un convenio para potenciar el Centro de Atención Temprana El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y la presidenta de Asansul María Luisa Escribano han firmado el convenio en presencia del concejal David Ramos delegado de Participación Ciudadana que es el departamento que financia este acuerdo María Luisa Escribano explicó que la colaboración entre Asansul y el Ayuntamiento de San Roque se remonta a hace cuatro décadas ya que el primer colegio de sordos del Campo de Gibraltar se puso en campamento hace 38 años. En cuanto a este convenio el dinero se destinará a potenciar el servicio en el Centro de Atención Temprana Esta colaboración va a servir un poco para potenciar el tema de la atención temprana y la compra o la adquisición de unos materiales específicos para la atención temprana o sea que ese va a ser el objetivo de esta colaboración. El centro está también en colaboración con la Junta de Andalucía, con el Centro de Atención Temprana con la Junta de Andalucía, con la Secretaría General de Salud y el de Puente Mayorga pues estamos a la espera de ver si asuntos sociales nos conciertan algunas plazas porque el de Puente Mayorga no está sobre las espaldas de Asansul única y exclusivamente, ¿no? Así que esa es nuestra situación ahora mismo en el campo de Gibraltar y en concreto con la población de San Roque y la verdad es que tenemos más de 40 chicos y chicas que de las distintas variedades de San Roque y de San Roque Ciudad acuden todos los días a los centros de día y también tenemos en centros residenciales y viviendas tuteladas también tenemos algunos chicos de San Roque o sea que la colaboración con San Roque es muy intensa y estrecha vamos, somos, no sé si somos más linenses que sanroqueños más sanroqueños que linenses porque vamos al unísono, ¿no? Ruiz Boix explicó que esta colaboración es con una asociación que tiene presencia en distintas actividades que desarrolla en el municipio así que esta cantidad económica servirá para que pueda llevar a cabo esos programas y que además tiene una gran implicación con el municipio A San Sul está presente al menos con tres actividades en el municipio de San Roque en lo que es la organización y dirección del centro para personas de necesidad en este caso, dime la palabra que es cognitiva, ¿no? con distintas dificultades en Villa Carmela Yo te voy a ver, a ti niña Ahora tú me lo corriges En segundo lugar tiene un centro de atención infantil temprana en nuestro municipio y en tercer lugar viene colaborando con nosotros en la realización del programa de talleres de memoria para la tercera edad en el conjunto del municipio de San Roque como veis, una asociación bastante implicada en el municipio que además sabemos que dentro de sus distintos recursos también trabaja con muchos vecinos de San Roque en otros centros distintos de los tres actividades que sí que tiene radicada en lo que es el municipio de San Roque sino que están en otros lugares pero que acuden San Roqueñas y San Roqueñas Con esa idea es con la que mantenemos esta colaboración para darle una mayor contribución a la realización de estas funciones por parte del colectivo de Asanso La Delegación Municipal de Infraestructuras, Obras y Servicios ha informado de que con motivo de las fechas navideñas se van a llevar a cabo algunos cambios en lo que respecta a la recogida de basuras en los días más señalados Desde la Delegación de Obras y Servicios se informa de que el sábado 24 de diciembre, Nochebuena Soblo habrá recogida de basuras en la zona del Valle del Guadiaro y Soto Grande mientras que el domingo 25, Navidad el servicio se prestará en horario nocturno en las zonas de Bahía, Interior y San Roque Casco El 31 de diciembre, Nochevieja se recogerán las basuras en horario de día en la zona del Valle del Guadiaro y Soto Grande mientras que el 1 de enero, Año Nuevo habrá servicio en San Roque Casco, Zona Interior y Bahía Finalmente, el 6 de enero, Día de Reyes habrá recogida normal como todo el año en todo el municipio La Delegación de Infraestructuras, Obras y Servicios que preside José Antonio Rojas espera la participación de los ciudadanos a fin de colaborar con la limpieza y la imagen de la ciudad en estas fiestas además de preservar el medio ambiente El coro del Colegio Pedro Simón Abril de La Línea venció en la tarde de este jueves en el tercer certamen interescolar de Villancicos organizado por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos el AMPA del CEIP Maestro Apolinar Hubo dos pases para acomodar al gran número de familiares que se dieron cita en el Teatro Juan Luis Galiardo Hay que recordar que la mitad de la recaudación irá a apoyo mutuo y el otro 50% se destinará a necesidades del colegio organizador Este jueves se celebró el tercer certamen interescolar de Villancicos El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y la concejal de Educación Belén Jiménez participaron en la entrega de premios Además, el primer edil se dirigió a los asistentes al segundo pase a los que deseó unas felices navidades y destacó el gran trabajo y la implicación de las asociaciones de madres y padres de alumnos y más concretamente la del maestro Apolinar Espero que hayan disfrutado de esta tarde de Villancicos Quiero mostrar mi gratitud y agradecer al AMPA del Colegio Maestro Apolinar por repetir nuevamente a un año más esta iniciativa y convocar este certamen interescolar de Villancicos que me dice que ha habido un colegio de instinto Y yo lo que quiero es seguir animando al AMPA del Maestro Apolinar y a todos los profesores, familias que seguir participando para que el fin de la Navidad llegue a todos los más pequeños y que pasemos una buena fiesta en este final de año 2017 y un buen año que os desea a todos el feliz año 2018 Muchas gracias Participaron 11 grupos procedentes de colegios de San Roque y de la línea En el primer pase actuaron los tres coros del Maestro Apolinar del Casco uno del CEIP Cartella, también del Casco y el vencedor, el del CEIP Pedro Simón Abril de la línea En el segundo pase actuaron los coros de los Colegios Santa Rita de Campamento San Bernardo de la Estación Santa María Coronada de San Roque Inmaculada Concepción de la línea Gloria Fuertes de Guadiaro y Santiago de la línea Como en años anteriores, la mitad de la recaudación se entregará a un colectivo social En este caso, para colaborar con apoyo mutuo en su campaña Ni un niño sin juguete El otro 50% se lo quedará el AMPA para emplearla en distintas necesidades del CEIP Maestro Apolinar principalmente el acondicionamiento de un aula Colaboraron las delegaciones municipales de Educación, Cultura, Participación Ciudadana y la empresa multimedia 16 jóvenes de la comarca han finalizado con una visita al puerto de Algeciras su formación en gestión documental aduanera fruto de la colaboración de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar y de la Diputación Provincial a través del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico entidad que la cofinancia junto al Fondo Social Europeo estas actuaciones formativas en el marco del Programa Integral de Cualificación y Empleo de la entidad cameral han recibido un total de 155 horas formativas compuestas por 65 horas de formación troncal obligatoria y 90 horas de formación específica sobre gestión documental aduanera en el transcurso del curso los jóvenes han adquirido conocimientos teóricos prácticos relacionados con import-export fiscalidad de las importaciones y exportaciones despacho de aduanas, aranceles e incotems una formación intensiva que deja a estos jóvenes preparados para ser contratados en empresas del sector marítimo, portuario y logístico de la comarca Cepsa presenta en España el trabajo de investigación Cepsa Energy Outlook 2030 en el que la compañía analiza las tendencias y los modelos socioeconómicos del mundo para explicar cómo será el mapa energético en el futuro haciendo especial hincapié en España se trata del único análisis de estas características realizado por una compañía energética de origen español nuestro país en este sentido es un referente mundial en el sector energético debido a su ubicación geoestratégica su adopción de las energías renovables y sus infraestructuras para almacenar y producir derivados del petróleo la investigación dedicada a nuestro país ahonda en el crecimiento económico las tendencias poblacionales la regulación del sector y la demanda energética, entre otros la presentación que ha tenido lugar este jueves en Madrid ha contado con la presencia del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal quien ha señalado que el gobierno de España quiere tomar las decisiones adecuadas para continuar creciendo, siendo competitivos y respetando el medio ambiente los presupuestos de diputación para el año 2018 ya cuentan con la aprobación inicial del pleno las previsiones económicas del próximo ejercicio han prosperado gracias a los votos favorables de los grupos socialista y andalucista el Partido Popular rechazó el documento mientras que Izquierda Unida por Cádiz Si se puede y Ganemos Jerez se abstuvieron las cuentas de 2018 fueron defendidas por el responsable del área de servicios económicos Jesús Solís las estimaciones ordinarias rondan los 252 millones de euros lo que traduce un incremento de 21 millones con respecto al presupuesto de 2017 aún en vigor y estarán centrados en empleo y obras con el fin de facilitar el cumplimiento de la obligación por parte de los ciclomotores de pasar la inspección técnica y periódica o ITV la Consejería de Empleo Empresa y Comercio a través de la empresa pública Bellasa además de poner a la disposición de los usuarios y usuarias su red de 69 estaciones fijas cuenta con un servicio de unidades móviles de ciclomotores de dos ruedas en las que tanto calidad como precio de la inspección son idénticos a las estaciones fijas la próxima semana se trasladará con tal fin a la Glorieta León de Tarifa el miércoles 20 de diciembre de 10 a 1 de la mañana y a la esplanada del recinto ferial de los barrios el mismo miércoles de 10 y cuarto de la mañana a 2 menos cuarto de la tarde el día siguiente el jueves 21 de diciembre estará en San Roque la esplanada ferial del Mercadillo en Elegido de 8 y cuarto de la mañana a 1 menos cuarto de la tarde la cita previa para la ITV de ciclomotores se puede obtener llamando al 959 999 999 comentarles que la decimoprimera jornada micológica que se iba a celebrar en finca alcaidesa este domingo ha sido suspendida por razones meteorológicas hasta dentro de unas semanas organizada por la empresa que gestiona las instalaciones cuenta con la colaboración de las delegaciones municipales de turismo y medio ambiente y ahora entramos en la página política el partido independiente del Valle del Guadiaro indica que son ya varios los meses que están preocupados tanto ellos como colectivos como Verdemar y los vecinos de San Roque por la cantidad de escombreras que hay por todo el municipio según indica el portavoz y concejal del PIB Jesús Mayoral el edil de medio ambiente es incapaz de controlar los vertidos que hay en el término municipal y a su juicio ocupa la mayor parte de su tiempo en reunirse con la comisión de fiestas y otros colectivos en el distrito de la estación Taraguilla y Miraflores donde vive ocupándose solo de organizar o participar en asuntos de obras y servicios y eventos que corresponden a otras concejalías Mayoral aclara que ni siquiera en su distrito es capaz de controlar las escombreras que constantemente denuncian junto a los espacios donde se encuentran los contenedores de basura o como es en este caso una gran escombrera que ya lleva meses en una carretera muy transitada entre Taraguilla y Miraflores por el polígono de la pólvora dice Mayoral que en el resto del municipio ya existen escombreras perennes como en Pueblo Nuevo en la calle Barbésula que el partido independiente del Valle del Guadiaro lleva denunciando hace meses pero está más preocupado por otras actividades Guardias civiles pertenecientes al puesto principal de San Roque de la comandancia de la Guardia Civil de Algeciras han desarticulado un punto de venta de drogas ubicado en una vivienda de la localidad de San Roque Agentes de la Guardia Civil del puesto de San Roque han desarticulado un punto de venta de drogas en una vivienda de la localidad las investigaciones que se iniciaron a raíz de las informaciones barajadas por los guardias civiles mediante la colaboración ciudadana y de la existencia de una vivienda en la barriada de La Paz de San Roque en la que se estaban llevando a cabo actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas para la constatación de las pesquisas establecieron una vigilancia discreta sobre el mismo en el que pudieron comprobar el gran trasiego de personas que acudía al domicilio las cuales tras permanecer escasos minutos en su interior salían del mismo portando dosis de drogas ante la evidencia de los hechos y la gran alarma social que estaba causando entre los vecinos previa autorización judicial se realizó un registro en la vivienda en la que se detuvo al titular de la misma interminiendo 26 pastillas de éxtasis 35 dosis de cocaína y hachís dispuestas para su venta así como 1.172 euros fraccionados en billetes de 5, 10, 20 y 50 euros y dos armas blancas de los hechos se instruyeron las correspondientes diligencias que en unión del detenido de nacionalidad española y vecino de San Roque de las drogas y de dinero intervenido fueron puestos a disposición de la autoridad judicial Laura Pérez Isabel Moreno y Remedios Carmona han sido las vencedoras del concurso de repostería navideña que se celebró el jueves en el Casino Admiral con motivo del almuerzo de convivencia de los talleres de memoria cada uno de los 10 grupos de usuarios de este programa de la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales había elegido los platos que participarían en este certamen recetas que serán publicadas próximamente en una revista Este jueves en el almuerzo de convivencia de los talleres de memoria se entregaron los premios del concurso de repostería navideña el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix la presidenta de Asansul María Luisa Escribano el primer teniente de alcalde Juan Manuel Ordóñez y la concejal de Asuntos Sociales María Teresa Benítez entregaron los premios y felicitaron a las vencedoras previamente un jurado había elegido los postres más suculentos un trabajo muy difícil porque el nivel era muy alto por lo tanto el primer puesto fue para Laura Pérez del grupo 4 de San Roque Casco el segundo para Isabel Moreno del grupo 2 de Guadiaro y el tercer premio recayó en Remedios Carmona del grupo 2 de Puente Campamento y Guadarranque unos 185 de los 200 alumnos de los talleres de memoria participaron en el almuerzo de convivencia los talleres de memoria percepción y atención son una iniciativa de la delegación municipal de igualdad y asuntos sociales aunque los gestiona Sansul la financiación del programa corre a cargo del ayuntamiento aunque se cuenta con la colaboración de la fundación CEPSA para actividades extraordinarias El grupo Acento Edita ha publicado el número 9 de la revista San Rópolis en el que los principales protagonistas son el primer alcalde de la democracia Eduardo López Gil y la Navidad en el municipio Autoridades municipales han participado este viernes a la presentación de esta publicación que consta de 48 páginas impresas a todo color Ha sido presentado el noveno número de la revista San Rópolis El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha estado acompañado por el concejal de fiestas Antonio Navas por el exalcalde Eduardo López y por Juan José González editor del grupo editorial Acento Edita Por su parte Juan José González señaló que ha sido un honor tener como portada a Eduardo López Por su parte el exalcalde explicó que en la entrevista ha tratado de resumir sus ocho años de gestión Muchas gracias alcalde por la invitación como siempre y poco más que añadir porque lo ha descrito a la perfección desde el grupo Acento Edita y en palabras de todos mis compañeros número 9 encima de la mesa muy contentos por el trabajo para nosotros ha sido un honor tener como portada al señor Eduardo López y bueno simplemente espero que os guste el trabajo que hemos realizado y que como siempre os invito a que nos sigáis en redes sociales y que os mantengáis informados a través de nuestro medio para la ciudad de San Roque San Rópolis Muchas gracias Para esta entrevista en la que he tratado de resumir ocho años de gestión de la alcaldía queda para mucho porque éramos los primeros los que estamos abriendo caminos pero que bueno aquí lo hemos condensado y se han quedado muchas cosas fuera porque por imposibilidad de tiempo y de espacio y aprovechar también ya para felicitar las Pascuas a todos los sanroqueños y sanroqueños que nos puedan ver Muchas gracias El primer edil indicó que esta revista se hace para la totalidad del municipio y para este trimestre han elegido para la portada principal al primer alcalde de la democracia a su amigo y compañero Eduardo López Gil La otra parte de la revista se destina a la Navidad y se reflejan las actividades de fiestas para estas tres semanas de alta intensidad La edición número 9 de la revista es que la empresa del grupo Acento el grupo que se conoce comercialmente como Sanrópolis en nuestro municipio realiza para la totalidad del municipio de San Roque en estas fechas además próximas a la Navidad para este trimestre eligen para la portada principal de la revista al primer alcalde de la democracia de San Roque a mi amigo y también compañero Eduardo López Gil que desvela algunas de sus pasiones y sobre todo habla de esa primera andadura de esa primera legislatura que sumada a la segunda era cuando el ayuntamiento tenía que trabajar y luchar no únicamente por prestar mejores servicios sino por prestar los primeros servicios en algunas zonas donde no había ni iluminación ni calles me dicen muchas veces y la otra parte de la revista que como sabéis siempre tiene dos portadas destinada a la Navidad donde además viene el reflejo de las distintas actividades que las distintas comisiones de fiestas y la propia delegación municipal de fiestas prepara para estas casi tres semanas de alta intensidad desde hoy día 15 de diciembre hasta la finalización de la cabalgata de los reyes magos yo quiero felicitar al grupo acento por su iniciativa por continuar vinculado a San Roque por seguir informando y dando muestra de la pluralidad informativa en el municipio de San Roque no solo por esta revista de San Rópolis sino por su página web y espero y deseo que sean muchos años en estos tiempos delicados para los medios de comunicación donde ciertamente las noticias siempre son negativas en cuanto a cierre o en cuanto a despido creo que la aventura empresarial del grupo acento parece consolidada y ese es el deseo que quiero manifestar como alcalde el de que se sumen más medios de comunicación a un sector bastante castigado como es el de los medios de comunicación en nuestro país y concluyo pues agradeciendo a todos los participantes de la entrevista de perdón de la revista pero muy especialmente a esa entrevista que realiza el primer alcalde de la democracia el alcalde como yo le llamo a Eduardo López que dirigió los intereses de nuestra entidad de nuestro municipio durante ocho años desde el 79 hasta el 87 Como es habitual San Rópolis Magazine presenta dos portadas cada una correspondiente a una de las mitades del contenido la primera portada está ilustrada con las fotografías del exalcalde Eduardo López Gil esta parte comienza con un editorial y le sigue la sección Nuestra Gente con reseñas sobre la cantante Luna García y cuatro vecinos del término municipal continúa con un artículo sobre una joven sanroqueña que está viviendo en Irlanda y con varias páginas de noticias breves luego aparece un reportaje sobre el complejo Diego Salinas otro sobre la Torre Vieja de Torre Guadiaro y a continuación la entrevista a López Gil también es importante conocer la publicidad vamos a unos consejos y volvemos enseguida ¿Qué tal? Saludos el tiempo de la información deportiva que arrancamos ya 100 bienvenidos con el Club Deportivo San Roque hablando ya de la nueva jornada de liga del conjunto rojillo que va a visitar este domingo a las 5 de la tarde el ciudad de Alcalá el partido correspondiente a la decimoséptima jornada de liga de división de honor andaluza buscando eso sí continuar la buena dinámica de resultados que le aflancen al menos en la cuarta plaza del campeonato y en el mejor de los casos cual sea así alcanzar la tercera o la segunda plaza mientras que la estrella de San Agustín el rival del Club Deportivo San Roque de Alcalá de Guadaira va a tratar de sacar algo positivo en su pelea por salir de los puestos peligrosos en un choque que va a dirigir el colegiado onubense Yerena Garrido y por otro lado que no menos importante este jueves se presentaba también en la sala de prensa del municipal Marolomesa su última incorporación se trata del delantero tarifeño Juanma Quintero El ariate tarifeño Juanma Quintero regresa a la entidad sanroqueña donde ya militó durante media temporada pasada en la que despertó el interés de la Unión Deportiva Ibiza de tercera división Quintero que ahora llega desde la Unión Deportiva Tarifa de segunda andaluza se ha mostrado agradecido por la nueva oportunidad que le ofrece el club y espera devolver con goles la apuesta realizada y la confianza depositada en él para hacer crecer al equipo en la liga espera relanzar aún más su carrera en un gran club como el San Roque al que llega con el carter de ser el segundo máximo goleador de la competición con 14 dianas en 13 partidos disputados la verdad es que es lo que ha dicho Guti hemos estado siempre queriendo estar juntos pero por cosas no hemos podido estar y cuando me comentó este año hace una semana que si quería probar pues he visto que el equipo va arriba hay un equipazo y pues me gustaría formar parte de este proyecto y aportar los máximos goles posibles sí delantero él como siempre está jugando delantero también puedo jugar en banda pero donde delantero centro siempre me siento cómodo y con los jugadores que hay por detrás que tienen mucha calidad intentaré aportar gol ya está a las órdenes de David Guti y si el técnico lo considera oportuno podría entrar en la lista de convocados para el choque del domingo frente al estrella San Agustín con un San Roque que ha encontrado el rumbo y la estabilidad a su solidez defensiva y atacante los pupilos de Guti vienen desarrollando sensaciones de equipo tenaz capaz de madurar los partidos y de golpear en momentos claves sacando el máximo provecho de los errores del rival como sucedió el pasado domingo ante el Antoniano en el Manolo Mesa el técnico del San Roque solo pierde para este encuentro a Cristian por acumulación de tarjetas por lo que tendrá a todo su arsenal disponible para el choque en el que se enfrenta un equipo que no encuentra su camino y de hecho recientemente ha sufrido cambio de entrenador Guti considera que estos factores deben tenerse en cuenta aprovechar ese nerviosismo del conjunto sevillano por lograr la victoria por lo que el cuadro rojillo tendrá la oportunidad de pelear por los tres puntos en juego de hecho si se dan los resultados al final de la jornada de liga podrán asaltar la tercera posición o incluso la segunda pues bueno bien la verdad que ya es una semana buena de trabajo con gente que hemos recuperado de otra semana esta semana pues bueno ahora presentamos un futbolista que va a ser importante para nosotros como es Juanma y en principio lo único que perdemos es a Cristian por tarjeta y el resto pues son los mismos futbolistas que la semana anterior más Juanma y la verdad que con muchas ganas y con el ánimo de intentar sacar algo allí en Campo de Estrella que es un equipo que además últimamente no está en buena racha que han tenido que cambiar a entrenadores el año algunos futbolistas entonces tenemos que aprovechar esa situación que ellos están viviendo para pues para seguir sacando puntos fuera para seguir puntuando como las últimas tres salidas y para intentar estar peleando por los puestos de ascenso sobre todo porque irnos de vacaciones con los tres puntos de Estrella y vernos entre los tres primeros seguramente de clasificación pues nos va a dar muchísima moral para empezar la segunda vuelta con garantía de pelea por el ascenso bien eso en cuanto al fútbol en cuanto al club deportivo San Roque vamos al deporte desde el balón oval al rugby con Joshua Dimon King que es un jugador del equipo sub-18 del club de rugby del estrecho que va a acudir a la primera concentración de la selección de Andalucía de la categoría que va a tener lugar del 26 al 29 de diciembre y se va a celebrar en Puerto Llano Ciudad Real King juega en tercera línea entre las posiciones del 6 y el 8 destaca por su fuerza y por sus enormes cualidades tanto físicas como técnicas capitán del equipo de la categoría sub-18 está realizando una temporada extraordinaria con el equipo aunque los resultados a nivel de grupo no estén acompañando esta concentración de la selección andaluza sub-18 se celebrará en el Estadio Municipal Sánchez Menor de Puerto Llano a la cita acudirán jugadores convocados de diferentes equipos andaluces como el CR Ciencias Fundación Cajasol CR Atlético Portuense Trocadero Marbella RC CD Rugby Mairena CR Málaga CAR Sevilla y CD Universidad de Granada por otro lado los equipos de las categorías sub-14 sub-16 y sub-18 jugarán sus respectivos partidos de liga fuera de las instalaciones de Pueblo Nuevo de Guadiaro los sub-14 se desplazan el domingo 17 a Algeciras para disputar su encuentro de liga con el UR Cádiz a partir de las 11 y media de la mañana por su parte los sub-16 y sub-18 se enfrentarán al club de rugby Málaga en la tarde del sábado 16 en el Rincón de la Victoria y en atletismo muy pendientes estaremos al grupo de 10 atletas sanroqueños que van a viajar este sábado al centro de tecnificación de atletismo de Antequera donde van a competir en el primer control de la Federación Andaluza de Atletismo en pista cubierta de las categorías sub-16 y máster que se va a celebrar durante todo el fin de semana con el claro objetivo de lograr marca mínima que le daría el billete directo al campeonato de Andalucía por equipos desde el club atletismo San Roque se trabaja a fondo para mantener su nivel y mejorar las marcas que hicieron en el arranque de la competición ese es uno de los objetivos aunque claro si se pueden mejorar los tiempos que hicieron en el evento anterior sería excelente en ese término se ha referido Antonio Díaz entrenador del club sanroqueño quien agregó buscamos crecer y desarrollar al mismo tiempo ha mencionado el trabajo que ha mostrado los atletas hasta el momento que augura buenos pronósticos en su desempeño con miras al campeonato de Andalucía por equipos previsto en el calendario oficial para el año que entraremos en breve antes deben seguir con su buen arranque en la segunda prueba de controles a celebrarse a doble jornada durante este fin de semana en el centro de tecnificación de atletismo de Antequera en la jornada del sábado por parte de atletismo San Roque entran a escena los juveniles Marta García Trevijano Blanca Bordás y Fernando Méndez en la prueba de 60 metros lisos la jornada del domingo llega cargada con más participación local en el cuadro cadete en la que buscarán asimismo la marca mínima para acudir al campeonato de Andalucía por equipos la lista de atletas está compuesta por Yolanda Chávez que saldrá para dar lo máximo en su cita con el triple salto su hermana Laura está a la convocatoria para las pruebas de 360 metros lisos en la que también estará Ada Vera mientras que Daniel Muñoz representa San Roque en el cuadro masculino en 60 y 300 metros lisos por otro lado Carmen Collado buscará marca en 60 metros lisos y salto de altura objetivo que intentará alcanzar también Duny Amor en el triple salto en el que el cuadro femenino pues tiene buena puntuación cierra la participación local el cadete Andrés Santos en el cuadro masculino triple salto con la misión de ratificar las marcas obtenidas recientemente nos espera un buen fin de semana vamos a conocer en detalle la previsión meteorológica para sábado domingo y lunes Centro Óptico San Roque les ofrece el tiempo Este es el tiempo previsto para este fin de semana el sábado contaremos con cielos poco nubosos o despejados con temperaturas comprendidas entre los 7 y los 17 grados y nos destemos desgados que tirará a levante el domingo seguiremos con cielos poco nubosos 7 grados de mínima y 16 de máximas de oscilación y sin cambios en el viento el lunes estará parcialmente cubierto con 8 grados de mínima y 15 de máxima y vientos de levante fuerte Centro Óptico San Roque les ofrece el tiempo y llegados a este momento volvemos a recordar los principales titulares de este viernes convenio con Asansul para potenciar el centro de atención temprana cambios en la recogida de basuras en las fechas navideñas éxito del tercer certamen interescolar de Villancicos que ganó un coro de la línea Mayoral denuncia escombreras en el polígono de la pólvora en Taraguilla la Guardia Civil desarticula un activo punto de venta de drogas en la localidad de San Roque tras la información del tiempo finalizamos con estas bellas imágenes del cielo tomadas desde Taraguilla deseándoles un feliz fin de semana hasta el lunes ¡Suscríbete al canal!